Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Para no abundar mucho en el tema energético, porque creo que nuestro compañero Ricardo Mejía ha dicho suficiente, yo diré dos cosas sobre el tema. Primero, que seguiremos insistiendo dentro de la Junta de Coordinación Política en que haya una comparecencia del director de Pemex, como lo dijimos ayer. Lo hemos hecho no solamente como polo progresista, sino como grupo de izquierdas. Nosotros creemos que hay cosas que se tienen que clarificar en el tema energético y que el director de Pemex tiene que venir a comparecer, no a la Comisión de Energía, sino al Pleno. Se lo debe no solamente el escándalo de oceanografía, sino todos los escándalos y todos los actos de corrupción que se han dado alrededor de Pemex, que finalmente lo llevan a la quiebra para promover la reforma energética que hoy estamos viviendo, que es un retroceso para este país. Y también decir que seguiremos insistiendo en el tema de la consulta popular en la materia, pero de manera debida, no como lo que sucedió hoy, que querían pasar de fast track sin tocar comisiones. Esta reforma, esta minuta de la consulta popular, los legisladores estamos aquí para legislar y debemos tomar nuestra responsabilidad. Estamos convencidos en el Polo que debemos responsablemente tomar esta actividad y hacerla no solamente en el Pleno, dando discursos, sino legislar concienzudamente en las comisiones. Y otro tema que en el Polo ya también estamos trabajando y que creo que es de mucha relevancia, dado que ayer ya se dio el foro de competencia, estamos discutiendo, estamos ya tratando de llegar a acuerdos sobre la reforma en la ley de competencia, que no solamente tiene que ver con el tema de telecomunicaciones, sino que tiene que ver en general con el tema de monopolios, de oligopolios y que tiene que ver también con el tema de actores preponderantes económicos en este país. Es muy importante porque tiene que ver con la economía interna y la forma en que vamos a competir económicamente frente al mundo y la visión progresista que este grupo puede traer a esta ley y a la discusión es inminente. Lo que sí queremos decir es que evidentemente, como en todas las leyes, quieren apresurar el paso y dictaminarla sin que haya una verdadera discusión en las comisiones, cosa a la que nos vamos a oponer porque ya están planeando que la semana entrante esté subiendo el día jueves esta ley de competencia y nosotros creemos que, dada la importancia, debe tener una mayor discusión. Este es otro de los temas que el pueblo progresista está trabajando en conjunto y sobre el que nos vamos a posicionar. Muy bien.